Formas de decirle a Diego Diego, Diegui, Dieguito, Diegolazo, Pela, Cabeza de Rodilla, Tobogán de Piojo, Flequillo de Carne, Esfera del Dragón, Frente Infinita, Cabeza de Melón Así como hay muchas formas de llamar a Diego, también hay muchas formas de llamar a las Donuts Donuts, 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 llámalas como quieras y disfruta del verdadero sabor del chocolate Bonafide